Rivas, que bien la hizo Rivas, sensacional jugada. Gastón Rodríguez y Wunder va. Atención, Rodríguez, la pelota que viene del corazón del área. La van a sacar más atrás, Santos le pegó, está el gol. Gol. Lazo de Wunder, el mago Santos. Sacó un conejo de la galera, le pegó notablemente, se los habíamos dicho en el primer tiempo. Tiene un muy buen remate y el bohemio ingresa a la academia. Primera materia aprobada. Está ganando el partido por 1 a 0 en el parque central. Qué lindo es el fútbol, cuando se juega así, cuando se aprovecha la profundidad de la banda, cuando un zaguero, un lateral, le da velocidad al ataque y después la combinación, sucesión de pases para que aparezca solo Matías Santos y pueda cruzar el remate. Todo empieza en la pelota que viene Martín Rivas, que hace una muy buena jugada, distrae, el balón se lo lanza a Gastón Rodríguez. Rodríguez llega en profundidad, lanza a Bellini, acomoda a Wunder la jugada dentro del área, desarticula esa defensa de Racing y después viene el remate cruzado de Matías Santos. El mago hace magia aquí en el parque central. Es el tercero de Santos en la Copa de Bristol Libertadores, la había marcado a Palestino en ese mismo arco y a Zamora. La jugada fue notable, arrancada por Martín Rivas, que hizo una pisada sensacional y descargó muy bien al sector izquierdo. La arrancó por la izquierda Martín Rivas con Gastón Rodríguez y la terminaron por la derecha, algo que normalmente en materia de fútbol es sinónimo de eficacia. Saca Cerro, feliz coincidencia de este trío. A buscarla, Bou, encarabó, busca el empate de Racing. Miren el centro, muy bueno, Fernández, ¡gol! 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 Racing, Brian Fernández, impecable, golpe de cabeza, un gran centro de Bou, y Racing se encuentra con un empate que ni pensaba. 42 minutos del segundo tiempo, Wander Sur, Racing 1, Brian Fernández, un empate que es un gran alivio para la Academia. Bueno, tenía algo para decir Fernández en el partido. Apareció esa jugada, producto de la voluntad, un Racing que en el segundo tiempo no le había salido nada, un gran centro freno y un centro de zurda. Buenísimo, acá, engancha, espera, los ojos clavados en el área, abre el pie, el efecto favorable para el que entra, los defensores que se arrastran hacia adentro, y el cabezazo impecable de un futbolista, Fernández, que se le había negado un gol, y hace un gol muy, muy valioso. El gol de visitante, oro puro. Y para empatar el partido, en un momento...